¡Suscríbete al canal! O sea, creo que ellos no harían eso, ¿no? ¡Oh, wey! Y por cierto, quiero dejar algo bastante claro, ¿no? Porque hay gente nueva que va llegando al canal, ya saben, día con día Y a veces se han de preguntar Oye, carnal, ¿por qué eres tan grosero? ¿O por qué tratas así a tus suscriptores, la gente que te sigue? ¿Por qué le dices trabucos putos chinguen a su mar, etcétera? ¡Wey! Es que les quiero dejar una cosa clara, ¿eh? La gente que sigue mi canal es gente que de verdad tiene un puto problema con su pinche cabeza, ¿no? Y obviamente yo como Dios que estoy aquí en la tierra en fase o modo mortal Pues intento cambiarlos, ¿no? Intento darles un pequeño consejillo que los haga ir, pues, por la vida, ¿no? Por la vida bien, nada por la vida mal Ustedes saben a lo que me refiero, ¿wey, no? Que, bueno, no quiero entrar en detalles Pero probablemente entre toda la gente que me siga De haber gente, pues ya saben, ¿no? Con alguna puta filia, wey Yo que verga sé, wey Le encanta la sofilia, necrofilia, wey, wey Aunque no entiendo por qué mirarían mi canal, wey Si mi canal no hay eso, ¿verdad? Creo, creo Bueno, vamos con el puto juego Vamos con el pinche juego Yo creo que lo único que le voy a cambiar al Jimmy el día de hoy Es definitivamente, este... El pinche pantalón, wey Vamos a ponerle algo, wey El Chors De hecho, el Chors se le ve excelente, wey Con esa pinche greña que tiene de papirrico, wey El pinche suéter que nos ha estado sirviendo Obviamente para las últimas misiones Y, bueno, una cosa clave, ¿no? Es que, bueno, con el Chors lucen, pues, definitivamente Sus pinches zapatos de cuero de verga de burro Y no es cualquier puto burro, wey Es un pinche burro que es de, pues, Nicaragua Que rellen, Nicaragua no tiene nada de especial Los burros Eh, pendejo, ¿qué tal la verga, wey? Yo soy el que viaja por el mundo y sé de animales, pendejo, ¿no? Sé de animales Y sé que en Nicaragua hay unos buenos burros, wey Bueno, no quiero decir por qué, wey Porque dije buenos burros, wey Suena gay, o sea, Zofilia No, 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 olvídense, olvídense La verdad es que yo no tengo nada que ver con sexo con animales Ni Zofilia, ni nada de eso, wey No sé si cuente como Zofilia, wey Pero una vez me hice una cheque en Loboski Me estaba comiendo un sándwich Y este, y estaba mirando el Nat Geo, wey Y el Nat Geo, la vaca estaba tirando Un venado, estaba partiendo un venadito Bueno, no sé si es Zofilia, wey O Fetiche No, no sé, wey Olviden que les dije esta mamada, wey O sea, no sé por qué los estoy diciendo, wey Chinga su madre, wey Están locos a la verga Ok, vamos a dejar al Jimmy así Y vamos a hacer la pura La primera puta misión, wey De este puto gameplay, ¿no? Por supuesto, wey Que por cierto hay que agarrar, pues, ya sabes Huevos, este Agarrar medicamentos a la verga, ya saben Yumbina, rompecalzón, rompeculos, wey Envenenaculos, ya saben Todo este tipo de enfermedades Que, enfermedades medicinas, ¿no? Que sirven para, pues, violar a viejas, ¿no? Que vienen, por supuesto, del pinche Perú, ¿no? Eh, wey No es por mamada Pero ustedes han checado el Facebook De vez en cuando Cuando rolan una pinche noticia De que, cuidado Hay hombres con un pinche pañuelo en la mano Que andan envenenando mujeres Para, para violarlas a la verga Les ponen un trapo en la puta cara Y se olvidan las viejas Y luego terminan Y no recuerdan dónde verga estaba Ni la puta madre, wey Y luego siempre sacan una mamada, ¿no? Esa pinche Voy a echar la gordita, la gordita Ay, jibi Y ve, ve, ve Cómo se le moja el chiquito Y ahora que ve Pinche gordita, hija, su puta madre Quiere que le eche la cazuela O que verga Esta es buena para el pinche menudo, mi hija, eh Para el pinche menudito Oh, no puedo pasar por ahí, wey Oh, no, 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 no Bueno, vamos a tener que salirnos de aquí, wey Ah, tenemos que salir de la escuela Agarrar la bicicleta E ir a la misión Ok, vámonos por acá Total, ya nos pasamos Una de las misiones que era Una especie de clase Era una de las clases Una clase, ¿no? Así que no creo que sea tan importante De todas maneras El jibi ya está Condenado a ser un puto burro Para toda la puta vida O sea, es claro, ¿no? Ustedes saben que hay personas Que luego los identifican Cuando esas personas van a ser exitosas O cuando definitivamente Esas personas van a valer verga Durante toda su puta vida, wey Para el video, para el video Oh, jibi Puto jibi, wey Eres el amo Eres el puto dios, wey Eres como el chat musca del 2015, wey No, no, no Que vergas, wey Chat musca fue el de los noventas, wey O sea, eres como el chat musca De los noventas, jibi, wey Te la estás rifando, puto ¿Dónde, vergas, tenemos que ir? ¿Dónde está la puta estrellita? A ver Déjenme checar Ah, ok Está en el malecón la estrellita Ay, ese el hijo de su puta madre De los cangrejos O yo que veo Oh, espérate Aguantan, aguantan, aguantan Esta agarrada Un agarrón de culo, ¿no? Un agarrón de culo Para ir comenzando el puto día, ¿no? Porque el jibi No puede hacer las pinches misiones Sin que antes no De un agarrón de nalgas Ay, chiquita Ay, jibi Acoso a adultos A tu puta Ay, pinche cuatro A la verga La pinche mexican placa, wey Oh, no, no, no Uy, casi me agarra Este puto aguanta La liguita, la liguita Ah, pinche policí Hijo de su puta madre, wey Ok, aquí, aquí Inicio Desafío pugilístico ¿Qué vergas? Oh, cartón Ey, caramba Te tengo que contar una cosa ¿Qué pasa? Mira, te voy a decir una cosa ¿Qué? Dime ya, jibi Bueno, la verdad es que Tu amiguito es trabucón Y pues te usaba Ya lo sé, ya lo sé, jibi Ya lo sé Todos me quieren porque Ven mi culo chiquito y apretadito Pero tú no estarás pensando Cogerme ¿Verdad, jibi? Dime la verdad, jibi No, a mí no me gustan los trabucos Aunque viéndola bien Eres negro Y has de apretar muy rico La verdad, jibi No me hagas esto, jibi Por favor Jimmy ¿Dónde quedó Will Smith? Güey, qué pedo con cartón O sea Güey, qué pedo O sea Ve al club de boxeo Perfecto Ah, cabrón ¿Y qué pedo? ¿Empezó a nevar? ¿O qué puta madre? O sea, ¿por qué hace tanto pinche calor? O sea, ¿por qué la escena se puso romántica? O sea, a partir de que miré a ese pendejo Se puso la escena Oh, la verga ¿Qué era esto? Puto perro Eh, yo quiero ser perro Yo quiero ser pinche perro Si no eres mío Vas a morir, puto Ah, la verga Me tronó el cuento ¿Qué pedo? Otro culito Mira, este pinche Correla de él Se ve que le encanta el chilorio, mija Se ve que le encanta el chilorio Pero le hace el pedo Acá, jibi Apúntale al culo No, no, no Al ruco no Puta madre Órale, mija Agárale el culo, jibi No le puedo agarrar el culo Por alguna razón Ay, no, hombre Pinche milfona Ey, estoy esperando Que llegue el momento En que jibi Tenga que coger En el puto juego A ver Díganme Díganme a alguien de ustedes En realidad jibi En alguna ocasión En alguna oportunidad ¿Cógenlo o qué pedo? Porque ya he preparado Ya tengo todo preparado Tengo el puto aceitito de bebé Y todo el puto pedo Ah, aquí viene Ah, era este verga Quiere que le revierten Su puta madre Pues si vengo aquí a pelear Cabrón Putos nazis, ¿no? Pinche juego de mierda Ey, tú y yo ¿Qué dices, cabrón? Ándale, puto a la verga Peleamos por el culo de cartón ¿Qué dices? Este ese pinche negro Me ve muy feo Y este puñetas también Ey, chico Yo soy negro Ey, mira No te metas con los negros, hermano Este puto lo traje de Cuba En una pinche balsa Y es mi pertenencia Güey, porque hablan Como si fueran esclavos los negros, güey O sea, qué vergas ¿Qué vergas? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, este es el Bef o es otro, güey Ah, es Jimmy, güey Beef Taylor Ah, este puto Beef Taylor Lo va a hacer mierda Oh, la verga Se ve que está cabrón El puto, güey Oh, mira ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Jimmy! ¡Qué buena! ¡Oh, mala verga! Oh, Jimmy Dile que tú eras el vergas de puncha O sea, agachó el puto Pero no sabe qué vergas Hombre, si a Jimmy Ha estado viniendo A entrenar aquí Toma la verga Oh, mira qué vergüiza Le estoy acomodando Oh, la verga Jimmy, cúmate ¡Qué buena, Jimmy! Puto, Jimmy Es un maestro El cabrón, güey Entrena todos los días Con el pinche conserje de la escuela Y eso lo vuelve cabrón ¡Oh, mira el pinto! Hombre, güey Qué vergüiza Le estoy poniendo No, pinche bífer Es un pendejo, eh ¡Oh, Jimmy! Agáchate Agáchate, Jimmy Ah, pinche Jimmy, güey Como el punch out, pendejo Acuérdate Acuérdate, Jimmy Cómo peleabas con tu tío Cuando te intentaba violar Lo que hacías, ¿no? Intentas Oh, la verga, puto Bueno, también Jimmy Es un cabrón Oh, qué bueno Nos salvó la puta campana Pero ya le estoy poniendo Una vergüiza Jimmy, acuérdate Cuando te intentaba Violar tu puto tío, cabrón Que te defendías Bien cabrón, güey ¡Es que lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer, Kernoski! ¡Lo voy a hacer, Kernoski! Ándale, pues, Jimmy No, vamos a estar Con tus pendejas Oye, le estoy poniendo una vergüiza Ese pinche Va a aprender a respetarme El puto, güey ¡Ah! Está pasando la verga Pégale a la verga Jimmy, pégale acá Como intencionalmente Pero pégale en la verga, Jimmy En la verga ¡Gancho, gancho, Jimmy! ¡Gancho, Jimmy! ¡Oh, mala verga! En el pito, en el pito, Jimmy ¿Qué pedo? Ya lo estoy a verguear, güey ¡Uy! Se está cubriendo demasiado ¡Oh! Ahí está Es la oportunidad ¡Oh! ¡A huevo, a huevo! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Entra, entra! ¡Uno, uno más! Uy, estoy en la barra roja, eh ¡Ay, no mames! ¡Qué tramposo, puto! ¡Toma, cabrón! ¡Ah, la verga! Acércate, Jimmy ¡Toma, la verga, puto! En el puto, en la puta tráquea, güey El pinche puñeta se da Joder, ¿por qué lo está...? ¿Por qué me está apoyando, güey? ¡Eso te pasa, pendejo! Y que se suba alguien más Tu pinche negro, hijo de tu puta madre ¿Crees que te esclavizo? ¡Qué vergas! ¡Ándale, pues! El pinche culito de Carston me pertenece Y ese puto negro también Con su perra madre Desde ahora Yo seré el pinche jefe culeros Saquen esta pinche basura Y prepárenmelo con vaselina Que lo voy a penetrar ¡Qué pedo, puto! Ese pinche cabrón Se pasó de verga ¿Quién? ¡Ese cabrón que está allá arriba es Jimmy! ¡Hey, chavo! Yo soy DiCaprio, puto ¡Qué verga! Estás rompiendo el pinche honor De la escuela de Trabucanes Además, tenemos un puto negro en la banda ¡Chinga tu madre, puto Biff! Te vamos a echar a los Pitbull ¿Qué verga vamos a decir? ¿Que este pendejo nos gane? ¿Este maldito Jimmy? ¡No! ¿Qué vamos a hacer entonces? ¡Tú, puto negro! ¡Madrealo a la verga en el ghetto! ¡Ok! ¡Somos contentos, gays! ¡Wey, what the fuck! ¡No, no, 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 no ¡Oh, a la verga! ¿Me quieren madrear a los vergas? ¡Uy, qué tramposos, güey! ¡Qué pinches nenas, güey! ¡Qué vergas nenas, güey! ¡Te voy a tener que sacar la arma, güey! ¡Toma la verga! ¡Patea! ¡Tú también, pendejo, eh! ¿Qué te vergas? ¿Te estás poniendo rebelde? ¿No quieres respetar a tu pinche geme, puto? ¡Tu nuevo geme, cabrón! ¡Jimmy, agarralo como en las luchas, Jimmy! ¡Las luchas! ¡Toma la verga! ¡No, hombre! La pinche patada es el cabezazo Es como que lo que más rifa ¡Ve, qué verguiza le acomodé, güey! ¿Dónde está el otro puñetas, güey? Que se esconde el verga, güey Se están escondiendo acá arriba, güey, a los cabrones, güey ¡No me andas amenazando, hijo de tu verga madre! ¡Muy buena, Jimmy! ¡Muy buena! ¡Toma la verga! ¡Toma, puto! ¡Qué beca amenaza, Jimmy! ¡Qué sabe! ¡A mí no me andas amenazando, cabrón! ¡No sabes quién verga soy! ¡Jimmy, ya déjalo! ¡Lo vas a matar, Jimmy! ¡No, lo quiero matar al hijo de tu puta madre! ¡Pinche Jimmy, güey! Vamos a pelear con Leonardo DiCaprio, creo, güey ¿Qué verga? ¿Por qué vergas no puedo entrar, güey? ¿Tengo que matar a otro verga o qué per... ¡Pinche Jimmy! ¡Ya se metió en la cabeza a matarlos! ¡Jimmy, solo tienes que golpear! Acuérdate que este es un juego para jóvenes, para chavos, güey ¿Sabes qué pedo, Jimmy, no? ¡Ay, el puto negro! ¡Muy no me amenazas, puto! ¡Aquí te voy a matar por las pinches caleras! Este cabrón sí se ve que tira el cabrón Se ve que era... Está joven, está morro, está morro, está chavo el puto, güey No, pero como que era militar allá en Cuba, la verga Ya sabes que allá en Cuba meten a los pinches morros como de tres años como ya militares, a la verga Aquí vamos a ver con DiCaprio, vamos a ver con DiCaprio ¡No te escondas, hijo de tu puta madre! ¡Ey, cabrón! Solamente está usando amigos, tú sabes que perro... ¡No te hagas pendejo, cabrón! Salta a la verga, aquí te rompe tu puta madre Aquí tienes más tácticas ¡Oh, la verga! ¡Putos tramposos, güey! ¡No mames! ¡Ay, pedo! ¡No aguantó, no aguantó, no aguantó! ¡Ira! ¡A los dos, cabrón! ¡Puma, la verga! ¿Ese huele o no? ¿Qué? ¿Cómo si no? ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Pinche DiCaprio, güey! ¡Ey, no mames, pinche DiCaprio, güey! ¡Para tu puta madre! ¡Tramposo en cara de verga! ¡Tabe una mano! ¡Toma, la verga! ¡Cuente, cuente! ¡Ay, güey! ¡Aventó un cherry! ¡Ah, no mames, qué vergas! ¡Con palos, puto, güey! Te lo aguantó un cherry con una verga ¡Eh, ¿por qué? ¡Oh, la verga! ¡Pinche negro, güey! ¡Tu puta madre! ¡Toma, la verga, pinche negro! ¡Le puso una verga! ¡Ah, este güey es esta cabrón! ¡El DiCaprio, güey! Este se ve que estudió fuera Fuera aquí del gueto, güey, este güey sí estudió ¡Oh, no mames! ¡Otra vez! Voy a tirar el pinche bolas chinas, güey ¡Toma, no! ¡Esta se quita las bolas chinas, güey! ¡Que no mames! ¡Toma, la verga, puto! ¡No mames! ¡Qué tramposo Los cabrones, güey! ¡Me están entrando a un chingo, güey! ¡Tengo que agarrar! ¡Eh, hijo de tu puta madre! ¡Toma, la verga! ¡Ve, no mames, Jimmy! ¡También te envenenaste, pendejo! ¡Ese es el jefe, el derbi, güey! ¡Ese es el jefe, el derbi, güey! ¡Ese güey no lo puedo agarrar, cabrón! Pero, este cabrón lo voy a usar aquí como pretexto Solamente para pegarle a este verga ¡Hombre, ve! ¡Qué putazos me pega ese cabrón! ¡No le puedo agarrar a un puto cherry, güey! ¡Toma, la verga, un huevo! ¡Verga! ¡Eh! ¡Ah, no seas mamón! ¡Traen palos y la verga! ¡Pero me está aventando toda la puta escuela, este verga! ¡Hombre, lo voy a verguear! ¡Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Uy! ¡Buena, buena, Jimmy! ¡Toma, la verga, es todo! ¡Ya, patealo, la verga, los huevos, Jimmy! ¡Patealo, patealo, Jimmy! ¡No es lo que es para el pinche negro allá escondido! Ya sabe qué pedo, sabe que lo va... ¡Básico de tu puta madre! ¡Pinche negro de mierda, culero! ¡A la verga, te voy a regresar a Cuba! ¡No, chico, me pega, Jimmy! ¡Que yo te he esclavo! ¡Que verga, ahora sí quiere ser mi esclavo, el hijo de su puta madre! Después de que le dije que se detuviera, wey, pero no quiso... ¡Me han tiros! ¡Quién vergas es el jefe ahora, putos! ¡Yo seré el pinche jefe, puto dicaprio! ¡Más vale que me aprendas a respetar, cabrón! Porque la próxima vez... ¡Te meto toda mi verga en tu chiquito! ¡Ok, escucharon, putos! El chino, el dicaprio y el puto negro serán ahora mis pinches esclavos ¿Quedó entendido, cabrones? Bueno, no puedo creer lo que estoy viendo, wey ¿Ahora Jimmy es el jefe, wey? What the fuck de verga ¿Por qué le está dando ácido al negro? Ahora Derby es un nazi Así que desde ahora yo seré el nuevo jefe El amor hace que el mundo gire ¡Puto Jimmy, wey! ¡Puto Jimmy! ¡Puto Jimmy, eres el amo! Con los chicos al fondo Y los inversionistas bajo tu control Ahora que me ocupe de sus pocas ¡Qué vergas, wey! Ahora voy a madrear a weyes del gueto, wey ¡Ok, Jimmy! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No te hagas, pendejo! Te dije que si ganaba me ibas a dar al chiquito cartón Como de costumbre ¡No, Jimmy! No, wey, vuelvas a esclavizar Mira, pendejo Tú nomás, tu culo sirve ¡Ey, pendejo! Déjame hablar con los grandes Sácate a chingar a tu madre, cartón ¡Qué pedo, Jimmy! Mira, yo mi amigo Johnny necesito ayuda ¡Pues dile que tu amigo Johnny venga! ¡No, no, Jimmy! ¡Ey, coba! ¡Ey, anda, verga, gay! ¡Soy yo gay! Mi papá tiene p... Tiene pucha ¡Qué pedo, wey! ¿Qué verga están diciendo? A ver, explícame, Jimmy Aguanta, no estoy entendiendo nada, Jimmy ¡Oye, pues, puto Jimmy! ¡Lo vas a pagar! ¡Qué verga! Ahora todos quieren paro Si no quieren pagar plaza a la verga Pues ni que fuera mi comander Mira, Jimmy Más vale que... ¡Pendejo! Tú estás vivo por mí Jimmy, no les cobres plaza Cállate, pendejo Me debes todavía al chiquito Más vale, verga Que te calmes O te meto el cuernito hermano Y por el culo ¡Qué vergas, wey! ¡Qué vergas con cartón, wey! ¡Pinche cartón, wey! Me dan ganas de poner una vergüiza ¡Pinche cartón! ¡No te venden subordinando, hijo de tu puta madre! ¡Pinche cartón a la verga! ¡Puto cartón, wey! ¡A la verga! ¡Pinche cartón, wey! Esto pasa hasta sin una lección, pendejo, wey ¡Quítate, tácate a la verga! Tú, pinche chismoso, wey Eso le pasa al cartón, wey Por andar faltándome al respeto, wey O sea, qué verga es, wey O sea, es un soldado, el puto, wey O sea, es uno de mis soldados, el cabrón, wey Pero eso no quiere decir que el pinche cartón, wey Puede hacer lo que le dé su puta gana, wey Ni sigue muerto aquí el verga, wey ¡A la verga! ¡Lo dije bien noqueado al puto, wey! ¡Más vale! ¡Pinche cartón! ¡Chinga tu madre! Pinche cartón, wey Le tuve que escupir al verga, wey ¿Por qué ese pinche cartón, wey? ¡Qué verga, wey! Se está creyendo Verga, ahora tengo que sacar una patineta Para la puta nieve, eh ¿Dónde está la clase? Sacar... Ok ¡Oh! Miren, mi patineta se vio ¡Ahora nada más! Pinche pat... ¡Ey! ¿Qué pedo, Jimmy? ¿Ocupas ropa para la puta nieve? El Jimmy anda con chido como si nada, el cabrón Y ocupa ropa para la puta nieve ¿De qué es la clase? ¡Ah! Pinche cuatro ojos, hija de tu puta madre Estuvo bueno, cabrona O sea, ni siquiera me gasto el pinche dinero que me gano Y la ruca me quiere A ver, ¿qué es la clase? Aquí está la clase ¡Oh, la... Es de acá, es de acá, es de acá ¡Ay, pinche botijas! Clase de arte ¡Uy, me encanta el arte! Me encanta el puto arte ¡Hola, chicos! Yo soy su profesor, la más puta de la escuela Y el día de hoy Tomarán fotos de mis vagina Y de las vaginas de la escuela ¿Ok, Jimmy? Ok ¡Oh, qué vergas es esta, wey! Puta madre, wey Bueno, lo bueno es que tengo experiencia, wey ¡Todo, todo! ¡Oh, no mames! ¡Qué trampa, wey! ¡Eso es trampa, wey! ¡No mames, wey! Es trampa esa mamada, wey ¡Oh, la verga! ¡El borrador! ¡No, wey! ¡Qué trampa, wey! ¡Esto, wey! ¡Oh, mames! ¡O sea! ¡Qué putada, wey! ¿Qué supone que tengo que hacer? ¡Jimmy, estás reprobado! ¡No puedes probar la panocha de las estudiantes! ¡Wey! ¡Eso es trampa, no mames! ¡O sea! Apenas y empasé ¡Ay, ya, ya! Me gusta con el nuevo uniforme ¡Ay, chiquita, qué pedo, mi amor! ¿Qué onda cuando me flogas el culito? ¡Ay, sí, mi enviado, te ves muy guapo! ¡Ya sé, mi amor! ¡Me veo muy chulo! ¡Ay, Jimmy! ¡Eres muy detallista! ¡Cada vez me enamoro más de ti! ¿Qué onda, mi amor? ¿Me puedes dar la prueba del amor o qué? ¡Claro que sí, Jimmy! ¡Ay, chiquita, hasta le metiste lingüita, eh! ¡Ay, proteja a tu puta madre! ¡Cachón de la cabrona! ¡Tú qué ves, hijo de tu puta madre! ¡Nunca habías visto un pinche macho besando un culo que vergas! ¡Me robo esta madre nada más porque ando caliente! ¡Ah, la verga! ¡Pinche Jimmy, cuando anda caliente, roba el puto, güey! ¡Eso es nuevo, es nuevo para el Jimmy, güey! ¡Ah, la pinche jura! ¡La jura la puta placa, la verga! ¡Viene la mexican placa, güey! ¡Una banana! ¡What the fuck, pinche banana! ¿Para qué vergas quiere una banana? ¡Alto, tu puta madre! ¡Suéltame! ¡Pinche racito! ¡Oh, la verga, pinche Jimmy, güey! ¡Agarra la verga! ¡Ira esta cabrona, güey! ¡Anda bien enamorada la hija de su puta madre! ¡Bien enamorada la cabrona, güey! ¿Vieron cómo me seguía? ¡No, hombre, si la conchita la trae bien juicy, güey! ¡Bien juicy, güey! ¡Agarra la robo esta madre porque ando todavía bien filerón! ¡Ando bien filero a la verga! ¡Puto Jimmy! ¡Hijo de perra, Jimmy! ¡Hijo de perra, güey! ¡Ese puto, ese trabucón! ¡Wey, qué verga es esa ropa que trae, güey! ¡Pinche trabuco! ¡Pinche trabuco! ¡Ah, la verga! ¡Ey, no mames! ¡Me aventó una rata, el puto, güey! ¡No mames, Jimmy! ¡Jimmy, se me hace que ya hasta lo está disfrutando el cabrón agarrado los huevos! ¡Eso me está...! ¿Qué dicen? ¿Que el Jimmy se está volviendo trabuco o qué pedo? ¡Truco! ¡Oh, oh, Jimmy! ¡Te la rifaste, Jimmy! ¡Te la rifaste, Jimmy! ¡La verdad que eres un dios, güey! ¿Qué verga es esto? ¿Malgo pendiente por hacer o por qué verga me está marcando ahí? ¡Suéltame, pinche negro! ¡Ah, puto negro, güey! ¡Racista! ¡No mames! ¡No pueden ver un hermano acá, tranquilo! ¡Oh, me trajo a la gimnasia, güey! ¡Más le vale! ¡Se me hace que me quiere ver el paquete, el puto, güey! ¡Por eso me trajo a la gimnasia para ponerme mi ropita apretada! ¡A ver, hijos de su puta madre! Este el día de hoy vienen con ropa apretadita. Espero que se les marque muy rico la verga y los huevos porque ya tengo bastante tiempo que no me sacó la leche. Así que como es clase de estudiantes pendejos y que pues todavía son vírgenes a excepción de Hub Games el Jimmy pues estaré viendo sus culos mientras intentan agarrar la pelota. ¡Wey, qué vergas con Jimmy, güey! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh, este pendejo qué verga se cree, güey! ¡Ok, Jimmy, Jimmy! ¡Oh, mala verga! ¡Oh, Jimmy! ¡Oh, qué buena, Jimmy! ¡Buena, güey, Jimmy, güey! ¡Es una verga el Jimmy! ¡Gárrala, pendejo! ¡Oh, y el puto cuatro ojos se la da, güey! ¡Ay, no mames! ¡Oh, ma, güey! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ándele, cabrón! ¡Buena, buena, güey! ¡Fue por la culpa de Jimmy, güey! ¿Jimmy no está ahí o qué verga? ¡Jimmy no está, crea, güey! ¡Puto Jimmy faltó a la clase de nuevo, güey! ¡Putiza, putiza! ¡Huevo! ¡Oh, no! ¡Ay, cómo me tocó el cuatro ojos, güey! ¡Guacha, otro pendejo cuatro ojos! ¡Muévete! ¡Muy buena, gordito! ¡Muy buena! ¡Gárrala, agárrala! ¡Pinche patas de popótico a tu puto! ¡Oh, yo a la verga le receté en la cara, güey! ¡Gárrala, agárrala! ¡Órale, muy buena, buena! ¡De nuevo, punto, güey! ¡Gracias al pinche patas de popótico de su puta madre! ¡La hicimos! Y obviamente gracias al entrenamiento Mejora la previsión y desbloquea ¡Oh, la verga, ven esa madre! Resoltera del futuro y todo el pedo nos dieron ¡A la verga! ¿Qué pasa de verga estar resoltera? ¡A poco no! ¡A poco no! Vamos a robarnos aquí ¡Gárrala, voy a robar esta madre! Porque ando bien cachono ¡Tranquilo, Jimmy! ¡Tranquilo, Jimmy! ¡Mucho Jimmy! ¡Se va a volver un puto rata, güey! ¡Se va a grabar de ratero el cabrón, güey! ¡Ja, tu puta madre! Jimmy, supone que eres a la escuela a aprender, güey ¡No mames! ¡No a robar, cabrón! Ya, creo que ya ahora todo lo que robo, güey Son bombas fétidas y mamás así Ya en realidad no robo nada nuevo ¡Ah! ¡Eh, pendejo! ¡Oh, la verga, alcancé a robar! ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? ¡Ah, pinche chismoso, güey! ¡Hola, tengo un cuentito para ti! ¡Ah, la verga! ¡Se lo puse en el pecho, el puto, güey! ¿Qué verga está pasando ahí, güey? ¡Están viendo lo chismoso, lo chismoso! ¡Oh, cuentes! ¡Gracias a Jimmy! ¡Míralo, güey! ¡Están bien cagados! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Eh, güey, yo no fui, puto! ¡Hijos de su puta madre! ¡Me atacan aquí como si fuera la cárcel, ¿verdad, pendejos? ¡No, que no! ¡Oh, no mames! ¡Me atacan como si fuera la cárcel, ¿verdad, hijos de su puta madre? Lo que no saben es que Jimmy tiene un entrenamiento en box ahora ¡Aguas con el pinche salto del tigre! ¡Qué vergas! ¡Todo a un atalto especial, pendejo! ¡Vale, vale! ¡Ahora me voy a robar a esta madre nada más doy pinche coraje! ¡Puto Jimmy, güey! ¡Ya para de robar, cabrón! ¿Qué son esas mamadas? ¡No mames, Jimmy! ¡Me aguitas, la verdad, Jimmy! ¡Me aguitas! ¡Bolsa de canicas! ¡Oye, esto es algo nuevo, no! Se lo va a aventar a alguien a la verga ¿Qué pedo es para cambiarme la ropa? ¡Ah, ando bien, ando bien! ¡Me veo, papito, me veo, papi! ¡Ah, no mames, Jimmy! ¡Qué pendejo, güey! ¡Pinche Jimmy estúpido! ¡Ay, esto se ve rica, eh! ¡Mi amor, qué onda, cómo estás! ¡Ay, el mamado! ¡Puto mamado, güey! ¡Ey, güey, qué pedo! ¡Yo tiro con la vieja! ¡Esta, esta, 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 esta grandota! ¡Anda, chiquita! ¡Uy, dice que es lesbianón! ¡No, quién sabe qué verga! ¡Se me hace que es lesbiana, güey! ¡No mames! ¡Pero esta, esta sí va a caer! ¡Ya no, mi amor! ¡Pinche cuatro ojitos, eh! ¡Hombre, la cuatro ojitos sí cae! ¡A huevo! ¡Pues si le gusta la verga del Jimmy! ¡Ya le he torcido varias ocasiones! ¡Ay, Jimmy! ¡El negrito, el negrito! ¡Ay, Jimmy! ¡Siempre tan cachondo! ¡Dame la pruebita de amor, pues, chiquita! ¡Ya sabes qué pedo! ¡Mira el Jimmy, Jimmy! ¡La mano, la mano, la mano del Jimmy, güey! ¡La mano del Jimmy, güey! ¡Uy, puto Jimmy, güey! Si ya la trae, ya parece burro el puto. ¡Ven pa' acá, chiquita! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, mi amor! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, chiquita, la baña! ¡Ven! ¡Ven, ven, mi amor! ¡Acá te voy a meter la manita! ¡Hija de tu puta madre! ¡No quiso capear la cabrona, eh! ¡No quiso capear la cabrona, pero... ¡Ay, el puto celoso! ¡Qué vergas! ¿A quién estás empujando, pendejo? ¡Ya no hay nadie! ¡Pinche celoso, güey! ¡Pinche gente celosa! ¡Ira, ira, a los putos, güey! ¡Pinche gente celosa, güey! O sea, no aguantan que el Jimmy, güey, o sea... ¡Te es madurote, pues! O sea, ya tenga la verga bien grande, güey. A ver, vamos a la estrella roja. ¿Qué es la estrella roja, cabrón? Pues dice que es como una misión importante, ¿no? A ver, ¿dónde está la...? ¡Ah, la verga, güey! ¡Está bien lejos, cabrón! ¿Y la amarilla dónde está? ¡Oh, pues está para allá! Así que, bueno, vámonos fuera de la puta escuela. ¡Qué vergas! O sea, ya el Jimmy ya no va a la escuela. O sea, ya ahora se la dedica. ¿Ves cómo me saludó? ¡Jimmy! ¡Me mandó un saludito! ¡Shao! ¡Pinche Jimmy! ¡Ahora es un galanero! ¡Ira, cómo me voltean a ver todas las nenas cuando paso! ¡Vamos, si saben qué pedo con el Jimmy, güey! ¡No está aquí la puta bicicleta! ¡Eh, hijos de su puta madre, mi bicicleta! ¡Qué vergas, güey! Nunca me quieren dar mi puta bici, cabrón. ¡Y, güey! Nos está cayendo la noche, ¿eh? Eso está cabrón, porque cuando cae la noche... Ustedes saben lo que pasa, ¿no? Ya Jimmy perdió unas pinches botas de cuero de ano de suscriptor. Y no queremos perder las botas de cuero de verga de burro, güey. Porque son unas botas que le costaron muy, muy caras, güey. Pero bueno, mire... ¡Ay, Jimmy! Te estás volviendo más cabrón, ¿eh? ¿Qué pedo de qué es la misión, güey? ¡Ay, este puto gordo que vende porno, revistas y mamada, güey! ¡Porno, vende porno el puto! Vende porno, creo, güey. ¡Qué pedo, pinche gordo! ¡Ey, Jimmy, mira, tengo un trabajo ahí abajo! ¡Tú sabes, es una reunión! Ok, ¿y qué de qué se trata, gordo? ¡Suelta la pinche carne! No puedes usar a la verga, dejen de usar la pinche por... ¡Uh, puro niño pendejo, güey! ¡Se están divirtiendo, pendejos! ¡Uy, quién eres tú, qué vergas es nuestro grupo de gays! ¡No! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Bailo bien rico el menudito! ¡Ay, qué es ese tabú el gordo! ¡Qué pinche gordo! ¡Cuánto puta madre! ¡No tiembles, cabrón! Güey, bate el récord de Fatty en consumo de 1010 libras. A la verga, ¿qué tenemos que hacer en esta mamada? Güey, me van a hacer gastar mi dinero aquí en esta máquina de mierda, güey. O sea, comenzar, güey, consumo. Ok, a ver, haz que tu sumutori engorde cavándola con buena comida y evitándola mala. Ok, comida saludable aumenta la salud. Comida podría disminuir la salud. Pez globo no lo toques, sumutori te empuja. Ok, haz que tu sumutori engorde cebándolo con buena comida y evitándola mala. Ok, pues el pez globo no. Yo no sé qué vergas tengo que hacer, güey. Pero, güey, voy a la verga, puto puu, güey. ¡A la verga! ¡Uy, güey, a la verga! Ok, tengo que agarrar comidita. ¡Qué rico, manzanita! ¡Pinche gordo, hijo de su puta! ¡Oh, esa madre me hace daño, güey! Ok, tengo que hacer lo que engorde el verga, güey. ¡Pum, pum, buen hombre! Se va a poner esa mamá, no sé qué sea, güey, pero... El puto pez globo dijo que no, güey. ¡Ey, no hay carne, no hay carne! Tienen carne en la pastilla también. ¡Hijo de... No, no, esa se miró muy asquerosa, a la verga! ¡Pescadito, panecito, panecito! Creo que ya le rompí el récord. ¡Es un merga, güey! ¡Hue nombre, es el que...! ¡Ay, a la verga, como trompo! ¡Vérgame! ¡Ay, no! ¡Aguas, aguas! ¡Sí, pinche sumotori, hijo de puta! ¡Qué verga es el sumotori, güey! ¿Qué verga es el sumotori? O sea, es el pinche mono este de mierda. ¡Agárralo! ¡Uy, lo alcancé a agarrar aquí! ¡Ay, dos lonches de comida china, eh! ¡Pum, pescadito! ¡Mmm, la torta de Doña Florín, hija de esa puta madre! Míralo nada más, eh, pinche gordito, güey. No sé ni qué tengo que hacer, güey. O sea, ¿hasta cuándo es esta mamada? 184 libras. ¡Ah, la verga! ¡Me cargó el payaso! Me cargó el puto clavo, güey. No me acuerdo ni cuánto dijo, cabrón. Pero ya llevo bastante. Creo que le rompí el sumado, güey. 224 libras, eh. No, creo que aquel güey estaba en los 100, güey. Ya llevo yo más de los 100, güey. Eso sí lo sé, güey. ¡Ah, la verga, güey! No, hombre, güey. Ya le rompí en su madre a este vato, güey. Es todo lo que le están de tragar al puto, güey. ¡Ah, la verga! Me dio comida saludable, el puto, güey. ¿Aquí qué pedo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, güey? Mira nada más qué verga soy, güey. ¡Qué verga soy, güey! La manzanita. ¡Mmm! Está poniendo bien marrano el puto. Bien cochi a la verga. Está poniendo bien cochino el puto, güey. No sé si me dije que la manzana también, güey. O nada más era esta madre. La torta y estas madres. No lo sé. ¡Ah, la verga, güey! Esa madre me mata. Este me pone gordo, güey. El pan, esa mamada. ¿Cuánto me da esto? Ok, eso me engorda más. El pescado está más cabrón, güey. ¡Ah, la verga! El pescado es lo más cabrón. ¿Cuánto me da esta madre? A ver. La manzana es la que me falta checar. ¡Uy, a la verga! Súper pescado. ¡Ah, puto gordo de mierda! ¡Suéltame, pendejo! ¡Uy, esta mamá es infinito! ¡Oh, no! Es que tengo una vida. ¡Oh, este, este, este! ¡Gárralo! ¡Pinche gordo, güey! Como está ahí un gordo no alcanza a correr. ¡Puto, güey! ¡Oh, no! Esa madre no. Esa madre no. ¡Oh, me quitó a la verga! Me quitó, güey. Me la estoy rifando porque todavía me queda una vida. ¡Mira! ¡Uy, a la verga! Esto lo voy a poner bien tanca el cabrón. ¡Y! ¡Verga! Las manzanas también, también. Las manzanas también rifan, ¿eh? ¡Qué fácil! ¡Oh, manzanita! ¡Uy! Mira, aquí me cayó algo. ¡Vamos, aguas, 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 aguas! ¡Oh, no, güey! Pero si estaba bien lejos. Vamos, aquí me voy a quedar parado. Creo que ya rompí su récord, güey. Creo que ya rompí su récord, güey. Nada más que todavía me queda una vida, güey. Voy a llegar a 400, güey. O creo que era 1,000, güey. A la mejor eran 1,000, ¿no, güey? No habrán sido 1,000, ¿no? Súper impresionante, dijo, güey. Súper impresionante, güey. Me estoy volviendo cabrón, güey. Creo que ya rompí el récord de este verga, güey. Pero no, ¿o será que no, güey? Ahorita me voy a dejar matar para ver qué pedo, güey. Ahorita me voy a dejar, nomás es que llegue a los 500. Me voy a dejar a los 500 y ya me voy a dejar matar, güey. Game over, güey. A ver, a ver, vamos a ver. Pinche moro. ¡Oh, no mames! Es hasta las 1,010, güey. Empate el récord de pati, güey. A las 1,010 libras, güey. ¡No mames! Es un putero esa madre, güey. 1,000 libras, güey. Ok. Ok. Comida saludable aumenta la salud. Camilo, pues, disminuye la salud. Ok. Entonces, nada más agarro la mazón. Ok, perfecto. Vamos a romperle los huevos al pinche pati, güey. Y además mi mono se está poniendo grande, güey. Se pone grande, güey. Ok, puro esta mamada. No voy a agarrar de lo otro, güey. Puro pescado, tortita. Ay, pero me están dando puras cosas chiquitas, güey. Yo ocupo cosas más grandes, güey. Mi mono ocupa más grandes, güey. Creo que voy avanzando más rápido ahora, güey. Sí, güey, creo que sí. Es que desperdicié muchas pinches vidas al comienzo, güey. No sabía qué pedo, güey. Y me valió, verga, güey. Pero ahora no, güey. No, me estoy rifando. Me estoy enfocando en esa mamada. No voy a comer nada de chatarra, güey. Pura comida saludable, a la verga. Es que saludable, güey. Pero está poniendo bien tanque el cabrón, güey. 180, mames. Mil son un putero, ¿no? Es un putero mil, güey. ¡Oh, la verga! ¡Si no alcancé! Este, este. No, güey. Aquí me voy a llevar una eternidad, güey. ¡Ah, no, la verga, güey! No, mamá salí a la verga de esa mamada, güey. Chingan a tu puta madre, güey. O sea, güey. Me voy a pasar ahí todo el pinche rato, güey. Sacando mil de esas mamadas. La verga, güey. No lo voy a hacer, güey. Has fracasado. Has aventado la reunión del club. Ok, ¿qué otra misión tenemos, güey? Ya, ya. Quítate a la verga. Ya, sí la abandoné. Chingan a su madre, güey. No, la verga. ¡Oh! Ya está cayendo la noche. Aguanten. Voy a mi nuevo cantón, güey. Voy a mi nuevo cantón a pasar la puta noche. Porque si no, me va a cargar el puto payaso. La otra vez me dijeron. ¡Gernel! ¿Para qué te vas hasta la pinche escuela si tienes tu puto cantón, güey? Es que la verdad es que no lo pensé, güey. No, no, no. Recordé que era mi cantón. Y que verga, verga. ¡Qué vergas, güey! ¡Qué vergas me voy! Pero no. ¡Avanta, aguanta, aguanta! Oh, no, no. Sí está por aquí. Sí es por aquí, güey. ¡Este puto trae mi bici! ¡Eh, puto! Deja mi bici a la verga. Puro pinche cholo de apodaca. De pinche San Nicolás a la verga. De los chilindrinos, puto. Puro barrio 13, chilindrinos. ¿Me regresé a la escuela o qué vergas, güey? No. What the fuck? Me regresé a la escuela. ¿A poco estaba tan cerquita esa mamada? Es que mi patineta corre en putiza, güey. Ese es el pedo, güey. Mi patineta corre en putiza y llegué volada, güey. Llegué volada. Echate un sueñito, Jimmy. Descansa tantito esa verga. Porque hoy se te paró mucho la verga con esos dos apañes que diste en el pinche día, güey. Ah, ustedes saben qué pedo, ¿no? Con Jimmy. Jimmy está. Ahí está. ¡Es Navidad! ¡Ya llegó el Navidad! ¡Navidad está! ¡Oh, qué vergas! ¿Por qué me queda el director? ¿Ahora qué chingos quedaron este hueco de puta madre, güey? Un chingito. Va a decir que me regalaron, me mandaron un regalo. Regaló. Me mandó un regalo mi mamá, ¿no? Con su pinche décimo padrano. Y con el décimo padrano. Vea, pinche gorda, güey. A tu puta madre, pinche gorda. Deja de ponerte ropa encima, güey. Parece esfera. Parece esfera, cabrón. ¡Woohoo! Mirá el Jimmy, no hombre, güey. Jimmy, la neta sí tiene potencial el Jimmy para patinar. A poco no, díganos ustedes. A poco no tiene potencial Jimmy para patinar, güey. ¡Oh, el primero de mi puta vida! ¡Oh, pelea, 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 pelea! ¡Ay, qué estaba diciendo! Primera vez en mi puta vida que no miraba a pinche cuatro que despedirme a alguna mamada. ¿Qué me ves, chico, de tu puta madre? Vengo con el pinche director, culero. Vengo yo con el director, pico, de tu puta madre. ¡Ah, güey! ¿Por qué no lo puedo pegar, güey? A la verga, si no es tu pinche niño con tu puta madre. A la verga, antes de que venga el prefecto, güey. ¡Ay, Jimmy! ¿Esto es para mí? Sí, Jimmy, es para ti, Jimmy. Mira, tu madre te mandó este regalo de Navidad con tu décimo padrastro. Más vale que sea algo muy bueno. Ahora te puedes ir, Jimmy, para que sepas que tu mami sí te quiere, a pesar de que coge mucho. Güey, qué vergas, güey. Pinche suéter, güey. What the fuck? Yo esperaba una bazooka o alguna mamada así, güey. ¿Qué vergas es esto, güey? Pinche prefecto, hijo de su puta madre, güey. Pinche prefecto. ¡Eh, güey, tu puta madre, pinche prefecto! ¡Estoy imputado a la verga! ¡Pinche prefecto, hijo de su puta madre! ¡A la verga! ¿Por qué me dieron un suéter a la verga? ¡No, güey, no mames! Güey, es que el Jimmy se encabronó porque le dieron un suéter, güey. ¡Jimmy, ya me cansé con tus putas mamadas! Ahora andas madreando al pinche personal. ¡Pero qué verga estás pensando, Jimmy! Andas nomás pensando en destrucción, sexo, alcohol, drogas. Y ahora, vergueando al pinche personal, sobre todo al personal de color, Jimmy. Me tienes bastante preocupado. Pero te voy a enderezar con la punta de mi verga, Jimmy. Y eso quiero que quede claro que esto no es nada sexual. Güey, no es nada sexual, güey. ¡Ven a ven a Jimmy! Ahora te toca hacer un poco de trabajo, pendejo. Limpia los montones de nieve dentro del tiempo asignado, güey. Ay, yo soy una verga, güey. Ok, ya, 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 Jimmy. No te pares de verga, Jimmy. ¡Mame, güey! ¿Por qué me pueden hacer esto nomás allí, güey? O sea, pinche Jimmy, güey. Yo no entiendo al Jimmy, güey. O sea, el Jimmy estaba esperando algo más cabrón, güey. Y le regalan esa mamada, güey. O sea, le regalan una pinche suéter, güey. O sea, entiendo que el Jimmy se encabrone, güey. O sea, por eso el Jimmy va a reaccionar así, güey, ¿no? O sea, iba a reaccionar violento, güey. Ah, güey, no. Pichas monstruos, güey. ¡Ale, Hopkins! Ya se acabó tu pinche tariela. A verga, ya te puse de chingar tu puta madre. ¿Ve cómo me tratan? ¿Ve cómo me tratan, güey? O sea, mames. No mames, güey. No me quieren, güey. No me quieren aquí, güey. No, no me quieren, güey. Ni mi mamá me quiere, cabrón, güey. No me quieren, güey. No me quieren. A ver, ok. Tenemos una misión. Ah, la roja es esa mamada. La amarilla. Ah, la amarilla está bien lejos, güey. La amarilla está bien. Ay, está. Uy, se ve sexy la cabrón. Mira cómo me ve. Qué pedo, mi amor. ¿Qué me quieres, chiquita? Ay, la hace de pedo. Pero, ah, sabe, sabe, ¿no? Sabe que va a caer esa chiquilla. Sabe que esa chiquilla va a caer, cabrón. Güey, un control que les voy a dar, güey. Si tú ves que una morra de tu escuela se peina mucho cuando está ahí contigo. Se pinta los labios. Se está agarrando el pelo, güey. Es, es, es pinche sintomatología de que quiere pedo, pues, de que quiere probarte el pinche chorizo, ¿no? Digo, obviamente no vamos a decir que tienes un chorizo grande, güey, porque pues no estás hablando del Kernoski. Pero, mira. Mira lo Jimmy, güey, eh. Solamente en la pura defensa. Es lo que andaba buscando Jimmy, güey. Relarse en la pinche defensa del puto Taksoski. Qué verga estoy llegando al gueto. Esto me está preocupando, güey. Estoy viniendo al gueto, cabrón. Estoy viniendo al pinche gueto. Esto se mira más guetón que la verga. O aquí, verga, vamos a matar. O qué verga. ¿Qué cuerpo vamos a descuartizar? O qué verga. Espero que sea un establecimiento y no una fábrica, güey. ¡Oh, pinche Jimmy! Estos cabrón, eres una... Ay, esta putona. Jimmy, tienes que meterle mano a ese pinche culo, ¿eh? ¿A poco no se ve bueno? ¡Ay, chiquillo! ¡Ay, Jimmy! ¿Me conoces ya, chiquito? ¿Qué pedo? ¡Ah, pinche viejo gueto! De nuevo, Jimmy. Hombre, güey. La hija es una cosa chiquita. ¿Qué pedo? ¿Qué vergas quieres, tú, pendejo? Cállate. Se ve que tiene buen pedorro, ¿eh? Aguanta, Jimmy. Saca la puta cámara, Jimmy. Saca la cámara, Jimmy. Ponle un foto a ese culo. ¡Quítate, quítate, quítate, pinche splinter de mierda! ¡Ira nada más a la verga a guardar a huevo que sí! ¡Para una tarea, pues, no! Es una tarea que me dejaron en la escuela. ¿Tú qué quieres, pinche viejo que cae a tu puta madre? ¡Cállate a tu puta madre, pinche, güey! ¿Dónde salió la placa tan rápida? ¡No mames, güey! ¡Pinche placa, güey! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué sale la puta placa tan rápido? O sea... Bueno, me llevó tres cuadras atrás, o sea... ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué les voy a dar perfume a estos pinches ancianos, güey? Que huelen a mierda a los putos, güey. Ya le va a un pinche perfume, güey. ¡Y no traigo perfume del Gucci, güey! ¡Ay, no traigo perfume Gucci, güey! Le iban a los malandros perfume, güey. ¡Que me traigan algo! ¡Eh, chaval! ¿Qué pedo? ¿Tendrás un fueguito aquí para vender un pequeño chupitín? ¡Ándale, viejo hermano! ¡Ah, mames! ¡Qué vergas dices, viejo de mierda! Lo siento, chicos. La suerte me ha abandonado, chicos. Me cogí a mi hija. Y miren dónde he caído. Pinches elfos hijos a su puta madre. Mi papá van las verga mientras hacían regalos. Y ahora soy un puto borracho, cabrón. Pero... ¡Ah! ¡Pinche alcohol! ¡Me expulsada del puto polo norte! ¡Pinches duendes cachondos! ¡Me acusaron los putos! ¡Qué verga estás diciendo, viejo! ¡No! ¡Tos cabrones enanitos me la mamaban porque ellos querían! ¡Ah! ¡Me da la verga! ¿Qué es lo que dice? ¡Estos pinches enanitos, pendejos, los duendes! ¡Los que hacen los regalos, Jimmy! ¡Ah, pues esos pendejos me los coge! ¡Pero ellos me la mamaban porque querían, Jimmy! ¡Qué verga estás diciendo, anciano! ¡Jimmy, te estoy diciendo la verdad, Jimmy! ¡Hazme caso, Jimmy! ¡Jimmy! ¡No me grites, pinche viejo! ¡Bueno, Jimmy! ¡Te estoy diciendo! ¡Yo soy tu papá, Jimmy! ¡Qué verga! ¡Tú también eres mi papá! ¡Sí, Jimmy! ¡Conozco a tu mamá! ¡Yo le reventé por primera vez el chiquito, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Ay, esa señorita! ¡Qué verga estás diciendo! ¡No, esa señorita! ¡Era mi favorita, Jimmy! ¡Tu mamá! ¡Movía como un cochinito la cabrón! ¡Ese verga me dejaba bien cochina! ¡De caca, la hija de su puta madre! ¡Ey, déjame decir mamadas de mi mamá! ¡Todo pinche viejo! ¡Sáquate a tu puta madre, Jimmy! ¡Déjame chingo a mi viva bella! ¡Wey, no sé qué pasó, wey! ¡Usa la escalera y ponte junto al montón de... ¡Wey, no sé qué pasó! ¡O sea, este wey ahora es papá del Jimmy, wey! ¡O sea, what the fuck! ¡Ay, no lo puedo creer, wey! ¡O sea, a Jimmy le salen papás por donde quiera, wey! ¡No sé ni qué vamos a hacer, wey! ¡Ok, qué voy a decir! ¡Lanza una bola de nieve a los matones de Rui, wey! ¡Ustedes vergas! ¡Oh, a la verga me pegó el puto, wey! ¡Esta verga! ¡Toma, puto a la verga! ¡Pinche negro, wey! ¡El negro no puedo fallar, wey! ¡Oye, el Jimmy es una verga, wey! ¡Es una máquina, wey! ¡Oye, el pinche papá del Jimmy, wey! ¡Se está poniendo bien contento a la verga, wey! ¡Oh, el hermano de Jimmy, wey! ¡Lo, lo, lo, el papá del Jimmy, wey! ¡Es todo, wey! ¡Qué pedo, wey! ¿Hice contento a mi papá o qué pedo? ¡Ah, Jimmy! ¡Eh, cuidado, hermano! ¡Jimmy, dime papá! ¡Dime papá, Jimmy! ¡Es un sueño que he tenido! Bueno, buena suerte, pinche anciano, wey! ¡No creo que seas mi papá! ¡Wey, Jimmy, qué pedo, wey! ¿Cuánto rec... ¿20 dólares? ¿El puto tenía 20 dólares, wey? ¡No puedo creerlo, wey! Que ese ruco tuviera 20 dólares O sea, ese ruco que dice ser mi papá, wey O sea, tenía 20 dólares, wey ¡No mames, wey! O sea, qué verga, wey ¡Qué verga, wey! ¡Uy, la verga! Ahora sí está lejos, está más Se me hace que voy a tomar el taxi, wey ¡Voy a tomar el taxi! Además, tengo mucho pinche puto dinero Para hacer lo que me dé mi puta gana, wey ¡Vas con los pinches ratones! ¡Quítate! ¡Ah, la verga! ¡El culo, el culo! ¡Jimmy, la cámara! ¡Jimmy, la cámara! ¡Claro que es Jimmy Karnowski! ¡Hombre, wey! ¡Qué culo, eh! ¡Qué culo! ¿A poco no está...? ¡Vean esas nalgas, cabrón! ¡Vean esas pinches nalgas, wey! ¡Aguanta, Jimmy! ¡Métele la mano, cabrón! ¡Métele la mano! ¡No mames! ¡No le puedo agarrar, cuyo! ¡Métele el dedo a la verga! ¡El dedo gordo de perdida, Jimmy! ¡Hombre de tu puta madre, Jimmy! ¡Pinche Jimmy! ¿A poco por aquí pasa el pinche camión, wey? ¡Qué verga! ¿Cómo por aquí pasa, wey? O sea, estamos en medio de la nada, cabrón ¿Quién, vergas, quería ir ahí a esas fábricas de mierda, wey? ¡Ay, nada, nada, bueno! Bueno, en fin, wey Llegamos a la pinche escuela, wey Creo que este episodio va a ser todo, wey O sea, este episodio lo vamos a dejar aquí, wey Es cuestión de mandar a Jimmy a dormir Jimmy a descansar a su cuarto Porque, bueno, saben, Jimmy se ha portado bastante bien ¡Uy, pinche Jimmy, wey! ¡Eres una verga! ¡Sharp! ¡Jimmy! ¡Pinche Jimmy! ¡Te amo, Jimmy! Aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado de este gameplay Y, bueno, ya saben Si les gustó, denle me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Y, pues, nos estamos viendo ¡Adiós!